Un cordial saludo a quien les habla Gilberto Pulgarín desde entufinca.com como siempre queriendo llevar a todos ustedes conocimiento del día a día de lo que pasa en las fincas y hoy desde un cultivo de aguacate de aproximadamente 7 años quiero contarles una labor que es supremamente importante y mucho más después del proceso de cosecha Este es un cultivo ubicado a 1950 metros sobre el nivel del mar y en promedio este árbol en esta última cosecha dio 135 kilos aclaro que no es el promedio del lote, como ustedes saben en este tipo de cultivos pereines pero lo que uno encuentra es que hay árboles que tienen muy buena productividad y hay otros que no el promedio pudo estar entre 70 a 72 kilos por árbol es importante contarles entonces que estos árboles van desarrollando en los troncos musgos y todo esto va a generar un problema posteriormente para lo que puede ser la cosecha puede generar problemas más adelante para que el árbol empiece a desarrollar enfermedades posteriormente uno se encuentra en el árbol con este estas lesiones que aparecen en el árbol hay que limpiarlas y posteriormente dejarlas en esta condición rasparlas con una herramienta que es supremamente sencilla dejarlas en esta condición para echar una pintura o un vinilo con un fungicida sistémico normalmente esto se puede hacer con una herramienta que es supremamente fácil de hacer sencilla la limpieza la haríamos con un costal de pique para evitar que nos queden estas estos musgos en los árboles y no entre bien la pintura posteriormente pasamos entonces a hacer la pintura de todo el árbol que nos daría a nosotros la condición para que el árbol tenga una muy buena presentación poder observar donde hay problemas donde tenemos que hacer correcciones y posteriormente pasar a las otras labores que es derrame de algunas ramas laterales que son improductivas que fitosanitariamente hay que quitarlas como siempre Gilberto Pulgarín tratando de llevar a través de entufinca.com conocimiento a todos los agricultores hasta pronto y nos vemos en una próxima ocasión